Nacho, querías decir algo. Que era el partido, gracias, sorry Alina. El tema era, ganó Independiente el partido más importante hasta hoy. Y se ganó la posibilidad de jugar el más importante. Que es el del domingo próximo para volver a la primera división. Dependiendo de sí mismo. Dependiendo de sí mismo. Yo quiero decir, estaba tentado y lo usé de tester a Diego Brancatelli y a Javier Doberti y a Elio Rossi, lo voy a decir. Este Independiente a mí me emociona. Porque bajo todas las circunstancias adversas por las que tuvo que atravesar este plantel. Y en este escenario, bajo estas circunstancias, esté dando el plus que está dando. Porque yo lo que advierto a los jugadores Independientes, saben que es vergüenza deportiva. Es decir, señores, estamos teniendo en la camiseta uno de los clubes más importantes de la Argentina y como dé lugar a esto tenemos que llevarlo adelante. Pero empezaba a ganar el instituto. Y en este momento, y en este momento, donde Independiente se estaba quedando seis meses más en la B Nacional, este gol lo dejaba seis meses más en la B Nacional. Raúl Gambiani, abría la cuenta 30 minutos. Magnífico, magnífico el laburo del línea y del árbitro. En esta jugada jodidísima, jodidísima. Porque ese despeje pudo interpretarse como pase del compañero y estaba en posición adelantada. El jugador del instituto que eche el centro. Luego hay un desvío, un cabezazo en el medio. Una jugada tremenda. En un partido lleno de sospechas. Esta media vuelta de Mancuello fue tremenda. Y la tajada del pibe, del arquero del instituto, sensacional. Pero digo... Arquerazo, ¿eh? Sí, lo mejor de la B Nacional. Digo, fíjate vos que en los momentos más complicados, en donde todo el mundo está mirando... Esto fue penal a favor de Independiente. No, no. Para mí, esto es penal a favor de Independiente. Mano de telechea, sí. No hay mano. ¿Cómo no hay mano? Se queda en la cara. ¿Qué estás viendo? Le metí un manotazo. No, para mí también, ¿eh? No pica el rostro, ¿eh? No pica la mano. Digan qué mano. No, 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 le pega la cara. ¿En serio? ¿Te pega la cara? ¿En serio, Ale? ¿En serio? ¿Te pega la cara? Bueno, al margen. Igual, más allá de eso, hay que juzgar la intencionalidad. Mano cara, hay que ver su parámetro fue o no fue intencional. No tiene sentido discutirlo. Las jugadas de mano en el área carecen de sentido ser discutidas. Igual le pega la cara. Porque es la extrema... No, no, es la subjetividad, no es interpretación. El tipo puede ver mano. Por eso digo la interpretación del árbitro, si considera que fue casual o intencional. En este momento, este gol hace. Este gol es... ¿Qué gol hace? Bueno, vamos a valorizar de nuevo al Rolfi Montenegro. Siempre se le cayó como que no era un capitán de tormentas, el hombre que se ponía el equipo al hombro. Muchos hinchas de Independiente le cayeron los últimos meses al Rolfi Montenegro. Lo insultaron. Lo insultaron y lo silbaron los propios hinchas. Para el Rolfi Montenegro, ponerse en este momento a jugar para Independiente es más un calvario que un fin de carrera, ¿no? Digamos. Y estos 15 minutos, Javier, chicos, Independiente ya se lo estaba llevando por delante, Instituto. Una autoridad única diciendo, señores, basta, fin, vamos a dar vuelta a esto. Y esos 16 minutos hasta el gol del Rolfi eran de claro dominio de Independiente. Bueno, acá las acciones. El gol del Rolfi es clave porque también en los minutos empiezan a pasar y si el gol no aparece, todo empieza a pesar más. ¿Y esa roja? Correcto, Lusto. Innecesaria la falta para dejar en el momento que más lo necesitaba Instituto. Faltaban un poquito más de 10 minutos. Es decir, digámoslo claramente, en el segundo tiempo el rojo lo borró a Instituto. Si no era por el arquero lo definían. Lo borró, lo borró. Debió haberlo ganado con más tranquilidad porque lo borró. Ahora es raro de qué manera se queda Instituto, ¿no? Digo, ¿qué? No atacó, no atacó en todo el segundo tiempo. Un equipo que ganando estaba logrando la primera posición, casi el ascenso porque dependía de sí mismo, y se apagó, como si desenchufan un equipo, puf, segundo tiempo no existió directamente. Y cómo se quedan los defensores en este gol, parados. Vimos en la jugada anterior que es una situación parecida y la sacan casi en la línea. Pero hay un rebote, Diego. Cada vez que termina... Hay un rebote. A ver, yo detecto cierta sospecha, le digo. No, no, no. No estás hablando de algo futbolístico. No, no, nada, nada. Digo, la actitud. Por eso, vos estás hablando de la actitud. ¿Vos qué decís? Yo lo digo intencionalmente. ¿Cómo se queda Instituto, nada más? Raro. A ver. ¿Están quedados? Había rumores en la semana, después volvemos sobre ese tema. A ver qué decían los protagonistas, ¿no? Un independiente que depende de sí mismo. De vuelta, repasamos el gol de la jugada. Penco. Sí. Y termina Penco convirtiendo. El centro es de Pizano. No entiendo lo que plantearon, pero... Sí. Escuchemos. ¡Vá,atterros! 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 ¡Gol! ¡Gol! La verdad que otra vez nos tocó ir abajo, pero las cosas las hacíamos mal, estábamos jugando mal, pero bueno, creo que sacó esos huevos que tiene y lo pudimos sacar adelante. ¿Qué le dijiste a Charini cuando lo fuiste a saludar? No, no se terminó ante el partido, porque la verdad que no tengo mucha relación con Julio, pero es un arquero de la puta madre. Creo que ese instituto llegó acá el 90% de él. Omar, fue conmovedor, sobre todo el segundo tiempo de Independiente. Sí, sí, creo que lo mejoramos mucho en el segundo tiempo y merecimos ganar. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? Que nos despertamos en el segundo tiempo y jugamos como teníamos que jugar. ¿Sentís que es el partido que les va a dar la posibilidad del ascenso a primera? Era un partido que había que ganar, teniendo en cuenta los resultados que hubo en otras canchas. Bueno, la verdad que los chicos dejaron todo y hay que felicitarlos. ¿Tienes carácter es lo más loable de este equipo? En este momento, sí. ¿Sentís que metieron un pie en medio en primera de nuevo? Tenemos que estar tranquilos. La única forma de conseguir los objetivos es de esta manera. Tenemos que seguir igual. Creo que hoy el equipo demostró personalidad, juego, y bueno, contra un equipo bravo como es el instituto. Dependía de nosotros dar vuelta esto. El cuerpo técnico nos dijo que, bueno, dependía de nosotros nada más y que la única forma para seguir peleando era ganar. ¿Quedan siete días para volver a tocar el cielo con las manos? Una semana brava, pero bueno, estamos a un paso y ojalá el de arriba nos bendiga con eso poder llegar al objetivo. ¿Es el gol más importante de tu carrera? Puede ser. Fue un desagogo para todos en el sentido de que nos dio un poco más de tranquilidad, de poder manejar un poco más el partido. Será importante cuando lo podamos conseguir la semana que viene. ¿Un justo así? ¿A quién callaste? No, no. No, es que mi nena me mandó a... Se hacía un gol que marque los cuatro dedos. Era para mi familia. Que la verdad se banca todo esto y también se merecen. ¿Y para aquellos que dicen que Montañero no aparece en la difícil? No, no. ¿Ya están en primera? Falta un partido. Gracias. 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 Gracias.